Aunque la mayoría de nosotros ya lo sabíamos, por fin Aislinn Derbez hace oficial su relación. La hija de Eugenio Derbez ha procurado mantener su vida privada, literalmente privada. Ella no quiere tanto la atención de los medios de comunicación. Cuando se trata de su vida personal, aún así le gusta compartir con todos sus seguidores los momentos más especiales de su vida, principalmente cuando la está pasando extremadamente bien. Por esta razón, a través de medios de comunicación nos revela su nueva, no tan nueva relación. El hombre que ahora se ganó el corazón de Aislinn Derbez es Jonathan Coven. Hace muy poco estuvimos hablando de él, él es creador de contenido. Conferencista y celebridad de internet, nació en Bélgica y tiene ascendencia mexicana. Con este currículum definitivamente no le podemos perder la vista. Ni más ahora que ya se confirmó su relación con Aislinn Derbez. En esta ocasión, la hija mayor de Eugenio quiso dar a conocer abiertamente su relación. A través de las páginas de la revista ¿Quién? Ella platicó precisamente que su historia de amor no es reciente. Ellos ya tienen más de nueve meses. Para la revista, Aislinn comentó que su historia de amor ha sido bien interesante y llena de crecimiento. Aislinn aceptó que esta relación llegó en el momento preciso, que para los dos ha significado un constante aprendizaje. Al parecer, ambos han logrado tener una conexión como nunca antes. Con sus propias palabras, Aislinn mencionó. Él tiene esas partes que a mí me hacen falta. Y yo tengo todas esas partes que a él le hacen falta. Precisamente cuando Aislinn Derbez viajó a Guatemala, con Jonathan Cuben, su hermano Vadir Derbez, y el actor Al Océan Vivancos, Aislinn y Jonathan ya eran novios en ese momento. En esos días, Aislinn Derbez por alguna razón decidió mantener a Jonathan, como si fuera simplemente su amigo. Ella aseguró que era parte de su Dream Team. Las pistas de este romance surgieron cuando Derbez subió una fotografía, en la que aparecían unas manos tomadas bien románticamente. Fue ahora que Aislinn y Jonathan eligieron la revista ¿Quién? para dar a conocer públicamente su romance. Una de las grandes pasiones que comparten Jonathan y Aislinn son los viajes, y al parecer en este próximo 2022, ellos compartirán todas las aventuras que han tenido, las que están teniendo y las que en un futuro tendrán. De igual manera, añadieron que estarán acompañados de varios amigos, y por supuesto de la hija de Aislinn Derbez con su ex marido, Mauricio Ackman, la pequeña Kailani. A través de una fotografía, Aislinn y Jonathan hicieron público su romance. Pero en ese momento de la publicación de esta imagen, muchos internautas empezaron a decir que Aislinn tenía una fotografía extremadamente similar con Mauricio. Aún así, entre risas, Jonathan le escribió a Aislinn, que ni siquiera conocía a la actriz, por lo que ella obviamente le reclamó. Junto a esta romántica postal, Aislinn Derbez escribió unas palabras, extendiéndole un agradecimiento a su nueva nota nueva pareja. A través de redes sociales, Aislinn escribió, Gracias Jonathan por las risas, las aventuras, la diversión, y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí, me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida, a través de todo lo que haces. No sabemos cuánto dure, pero el ahora está demasiado chingrón. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.